En el episodio anterior... Por favor, que sale... Y... Objetito competitivo que vas a tener. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. ¿Lo está echando? Lo está echando a la minta. Esa no la vio venir. No doy crédito a mis oídos, está diciendo que estoy descalificado. Que va a tardar medio año en llegar, es verdad. Porque está ya ahí. Y está buscando que alguien la sustituya de gimnasio. Pues se quiere retirar ya. Los líderes de gimnasio solitarios desafía. Con esa cara que me lleva. Lo tenemos. Pues ya está. Lo tenemos. G, G. G, fucking G. No te olvides de comentar. Pero ahora... ¿Preparado para el episodio de hoy? Vale. Pues se viene examen. Se viene examen... El mi examen. Se viene... Digo, examen interesante porque encima... Es uno que se te olvida siempre. ¡Uh! Tipo Ada se me olvida siempre, dices. Es uno que no tienes tan presente. ¿No? ¿Puede ser? Primera pregunta. Que pongan modo emotes, por favor. Sí, porque luego jugamos al Pictionary. Eso es muy guay. Amigos, examen de tipo Ada. Examen número 5. Se viene la primera pregunta. Dime dos Pokémon que tenía la líder de gimnasio, Sal. Sus nombres. ¿Acremi? No sé si se escribe así. No. Pero Acremi, ¿se dice Acremi? No. Si lo escribes bien, yo te lo doy como válido. Pero lo tienes que escribir bien. ¿Pero se dice Acremi? No. Porque te faltan letras. Bueno, te falta una letra. Vale, ¿y el otro? Y el otro, el Wissing. Putada, coño, que tenía el Wissing. El Wissing y Andel. Al Cremi. Al Cremi. Sí. Bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Sí, muy listísima. ¿Cómo se llamaba la primera entrenadora, la del examen? ¿La primera de todas? Sí. ¿De las del gimnasio? Sí. Amelia. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ja! Cuando os digo que estoy foco, os estoy foco. Esta te la tengo que hacer, pero te lo sabes. Vale. Dime las dos debilidades del Hada y el tipo al que no le... O sea, al que el Hada no... ¿Afecta? Eso. No, al revés. Las debilidades del Hada son veneno y acero. No tienes a punto a punto arriba. Y acero. Tampoco... Pero lo tengo que hacer. Y cuando Hada... ¿A Hada le atacan? ¿Qué tipo no le afecta? Dragón. Sí. ¿Cómo se llama el Pokémon de las coletitas de Berto? Que será Hada en la última evolución. Keith, Trex, Tix, Tres... Es o con T o con H o con las dos cosas. O con T con H y con T con el H. Sí. ¡Piccionary Time! Loquito. No, 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 no. Y me estás preguntando por la del medio. Sí. Por la que hemos visto en este episodio. ¿Fuera W? Es que las formas de hablar de Frank. La de Iglesia. Hijo mío. No te lo sabes. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Digo, antes te han dado un objeto competitivo. Sí. ¿Qué hacía y cómo se llamaba? Es que no estoy segura porque no sé si es pañuelo, cinta, lazo o algo así. No lo sé. No te había dicho. Lazo seleccionador o algo así. Sí. Es Harry Potter raro. Harry Potter regular. Lazo bloqueador o algo así. Lo que hacía el mío por ir adelantando es aumentar mucho la velocidad y forzarte a utilizar un solo ataque. Eso es. Cuando lo he dicho en inglés, tú lo has traducido en español. Y luego te lo han dado, curiosamente. Creo que no te lo sabes. Creo que debería pasar a la siguiente pregunta ya. Pero si solamente es 6, ¿no? Ah, sí. Vale. Pasas bien. Sexta pregunta. Y todavía no tiene el aprobado. No me gusta. Dime un tipo que resista a hada. O sea, que resista a el hada. Perdón. Que si le atacan, el hada dice... Bueno, chill, bro. No da igual. Ah, que el hada sea resistente. Sí. Veneno. Ah, me he confundido con bicho. Quiero decir bicho. Me he confundido con bicho. Es bicho. Bueno. Es bicho. Vale, pues ya has aprobado. No, no, no. Rafao, pero has aprobado. Espera, espera, espera. Vamos a pensar esto. Sí. A ver, ¿y cuánto tiempo quieres que estemos aquí para que no te salga? Tira de la ruleta. De la ruleta tirada, tirada. Vamos. A ver qué sale. Alguna capturita extra, ¿no? Revivir. ¡No! Bueno, está muy bien. Yo tengo muchos revivires. No, revivir no es el objeto. Es traer de vuelta a Pokémon. Eso sí. Eso sí me gusta. ¿Qué queremos a Kongo? No sé. Tú mira la caja de muertos y a ver qué quieres. ¡Ojo! También está Galio. Ojo, a este casi no le pudimos coger cariño, pobre. No, la verdad es que no. Pues ahí. Pongo revivido. Muy bien. Aguarda. ¿Pero por qué habla así? ¿Por qué está vieja? No, en la guarda. ¡Ah! En vez de espérame. O espera, o... Tengo que ir a Ciudad Artejo por unos recados. ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo, si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, debes volver allí primero. Sí. Encima, aquí está la niña de la carta. Pues vamos. Ahora decís dónde estaba la niña, que yo no me acuerdo. La niña, la niña. La niña, la niña. Desde luego que Polvorienta es esta ciudad. Pero bueno, algunos Pokémon prefieren ese tipo de ambiente. Within. Bueno, es un Pokémon. Por cierto, el Within de Galar es Hada... ¿Y sigue siendo Veneno? Veneno Hada. Estaba... Iba a decir que sí, pero no me acordaba. En Pueblo Plia se consigue el mineral evolutivo. Si lo necesitamos, lo sabemos. Vale. Let's go, let's go. ¡Uy, Berto! ¡Es pesado! ¡Berto! Claro, Pol hace tiempo que no está, porque está deprimido. Está un poquito deprimido. Y este también un poco lo habrán echado. ¿Qué pasa, Tender? ¿Tienes observándome ahora que no soy aspirante? Aquí es donde lo va a fichar. ¿Ni llevo una pulsera a desafío? ¿Es que caso vas tan sobrada de tiempo? Nah. Bueno. Ya, la típica respuesta prudente de una entrenadora segundona como tú. Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. Ya lo verás. Me lo voy a encontrar de líder. Míralo, ¿ves? ¡Uy! Ese chico. Si es que es ella de joven. Si mis ojos no me engañan. Es que hay un dicho en Valencia, no da igual. Juraría que va de rosa. Ah, va de rosa. De lado. Qué bechado de rectitud y franqueza combinado con una mente retorcida. Me gusta. Al fin y al cabo nadie es un personaje plano y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen. Es hora de afrontar mi misión, muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Puesame! ¡Uy va! Que sí que podía correr. ¡Bésame! ¡Rosa! 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 ¡Enhorabuena! ¡Uy! Que me quedo sin voz. ¡Qué mal rollo de mujer! Es usted, Sally. ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Lo mejor es que me voy a enfrentar contra él en el gimnasio. Si ya ha ganado. No, en el... Ah, bueno, claro. Si ya lo ha ganado. Es verdad. Corrígeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas de seo a toda costa. Y ahora estás en un brete porque te ha dejado en la estacada. ¿A que sí? Pues vente conmigo. Estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atolladero. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo y de qué medida logres meterte en el papel. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues que así sea. Pienso demostrarle mi valía. Y espero que usted me diga todo lo que sabe sobre las estrellas de seo. Es literalmente ella. Bueno, a ti te toca poner rumbo a Puebla Uriga. Supongo que ya te conoces la Ruta 7, ¿no? Adiós, brincada. Hola, ¿qué tal van esas medallas? He estado investigando las ruinas de Puebla Uriga y ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon eran la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Creo que voy a volver a la cámara, Heptago. ¡Cállate! ¡Ataquí la guerra otra vez! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Juraría que ese temblor venía del estadio! ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose? ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Qué pasa? Parece que el buscadón... Buscadón... Buscadónodos está reaccionando. ¿Se podrá alcanzar el estado Dinamax aquí? ¡Messi ha llegado! Perdón, es que estoy contestando el del... Ajá, ajá, ajá. Ajá. ¡Sonia, Esther! ¿Habéis notado eso? Soy Messi. Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose. Esto no me gusta un pelo. No te preocupes por el temblor. Eso, déjanoslo a nosotros. Ankara Messi, sí. De hecho, hace tiempo que no oímos un Ankara Messi. ¿Qué te iba a decir? Ay, te he preguntado, se me ha olvidado. O sea, acabas de decir lo de las subs. Regalas subs por eso. Ya no suena. ¿Ya no suena el Ankara Messi? Sale lluvia la megachat. ¡Esther! ¡Estoy aquí! ¡Y ya no estoy tan deprimido como antes! Pero sube primero. ¡Hemi, Hemi, 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 Hemi! ¡Grande, Emi! Lo confirmo. Lo confirmo. Sí que lo había escuchado. ¡Grande, Emi! ¡Qué bien! Muchas gracias, Emi. Luego, vete pensando si atrapamos un Pokémon para Mote. ¡Hombre! Muchas gracias, Emi. Ya sabéis que todos los que regalen así buenas subs se llevan... ¡Qué majo! La niña estaba aquí. Me acabo de recordarlo. Aquí hay algo, ¿no? Algo es que... ¡Claro! Ahí, ya te ha chocado otro lado. ¿Y esto qué es? ¡Ah! La tela terrible. La tela terrible. La tela terrible. Será imbuida de una energía espiritual muy potente. Cierto Pokémon le adora. ¿Qué Pokémon es? Dusclops. El Cíclope. Adiós. De camino al pueblo augurio ese. ¿Cómo se llama? Ya se te ha olvidado. Te lo han dicho 80 veces. Augurio. Augurio. Auguriga. Agrio. Sí. Eso implica... A ver, ¿cómo estoy? Estoy bien, ¿no? Estoy bien. Eso implica... Captura, ¿no? Pues yo diría que la Ruta 7 sí, pero no me acuerdo, ¿eh? Es que también me suena de haber estado, ¿eh? Estadio de Auguriga. ¿Hemos estado en la Ruta 7? Ahora viene el equipo Yelp, hijo. Cego. Es que, a ver... Mira qué feo el fondo, oh Dios. Es que me suena y no a la vez. Este sitio. ¡Ester! Hace tiempo. Como ya sabes, para volverme más fuerte, tengo que probar todos los métodos posibles. De lo contrario, no llegaré a ponerme nunca a la altura de Lionel. O mejor dicho, a superarlo. ¿Ya te puedes imaginar lo que toca? ¿Un combate Pokémon contra mí? ¡Vámonos! ¡Se viene el combate interesante contra Paul! No ayudéis, ¿eh, gente? Trevenant. Ok. ¿Este es el típico que parece planta y no es planta? Sí, no es el planta. A ver... Planta, siniestro. Fantasma. Planta, fantasma. Y yo soy solo tierra. ¿Nos quedamos así? ¿O...? ¿O qué? ¿Qué era bueno contra fantasma? No me acuerdo. Sí, Kiko. No, siniestro. ¿Siniestro? Vale. No debería ayudarte. Esto debería ser como líder. Pues tú verás. Agua no, ¿eh? Agua no. Afilagarras no hace nada, ¿no? Como has dicho. Hace algo, pero no daño. Eso, me refiero a daño. Sí, lo que importa, ¿no? Agua no hace nada, ¿no? Este va a ser. Tom, taron, tom, tom. Vale. Hasta drenaje. Ay, le quito un... Le llevo cuatro niveles. Me gusta. Yo diría que tu estuera de lucha me recuerda un poquito al de mi hermano. No me digas. Bueno, bueno. Not bad. Y gastro microposión. Muy bien. Bueno, de momento no me va a matar. Espero. ¡Ay, soy más rápida! ¡Nice! Eso. Atenta siempre. Siniestro. Por dos fantasmas. Nunca me acuerdo de esto. ¡Hitmore! ¡Hitmore! Me voy, eh. ¡Hit suena a calorcito! A ver. Este no hace falta que te diga de qué tipo es. ¡Cambiar! ¿Qué hay con los Hitmore? No lo sé. No sé quién es. A nadie le interesa Hitmore. ¿No? Es un oso hermiguero. Sí. Es que este bicho no evoluciona. O sea, es así. Siempre. ¡Cascara! No evoluciona... A nada. Es así. No puede evolucionar. No, no. Es que es así. Además es feo como el solo, ¿eh? Es feísimo. A nadie le gusta Hitmore. De hecho, nadie se acuerda de Hitmore. Menos Paul, que está deprimido y solo. Voltoon, eh. Ah, me voy. Me gusta, me gusta. No sé qué Pokémon es, os voy a confesar. Pero... Vale. Vamos a sacar a Farto. ¡Voltoon! ¡Uey! Que será... El C-Cleaner. ¡Tundetundra! O sea, es eléctrico planta. No. Es eléctrico salón. Hound. Es perro. ¿Qué? Que es el hundes de hound, de perro. Vale, estupendo. Vale. Qué bonito. Pero es como muy sencillo, ¿no? Muy en plan... A mí aquí no me gusta mucho. Es un perro amarillo, en fin. Tampoco tiene mucha... Con cirrosis. Sí. Con Virubina. Muy bien. Sube la Virubina. ¿Le queda uno, no? ¿Le queda más? Hombre, es triste. El emo. Hombre, eso seguro. Bueno, ya lo tendrá evolucionado. Claro. Ahora era agua. ¿Qué más? No. ¿Solo agua? No, era algo más. Que no. ¿Es Intelial? Sí, ¿no? Cambiar. ¡Uy! No me gusta que no tenga vida al tope, eh. ¡Ja, ja! Vaya, vaya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No la estamos jugando? No ayudéis, eh. ¿No la estamos jugando? Igual un poco sí, eh. ¿No? Yo no, que no voy a decir nada. ¡Ah! No, mires al chat. Yo estaba mirando el chat. Podemos usar una poción. Pero es que es tan tonto con Paul, ¿no? Con la poción. La siento tan inútil, la poción con Paul. A ver, si solamente es agua, nos vamos con Emi. No voy a decir nada. No dijo nada y lo dijo todo. ¿Cómo que, eh? Pobre Paul. Ya se ha insultado. Venga, va. Deja de leer el chat. Bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Lo que tú quieras, pero hazlo ya. ¿Qué? ¿No es buena elección esto? No voy a decir nada. ¡Uuuh! ¡Ella! Este es el sniper. Este es francotirador. Ok, me gusta. Me gusta su rollo. No, 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 no. Yo no leo nada. ¿Dantadoragón es de tipo dragón? Sí. Sí. Y triturar el siniestro. A ver. Vamos a hacer siniestro. ¡Ay, es que! No te voy a decir nada. Haz lo que tu corazón diga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! Eres más rápido que yo. ¡Ah! 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 ¡Vaya puta mierda! Vale. ¡Momento! ¿Habéis bien huido? Ah, mi ataque. Bueno, bueno, la primera defensa. Vale, bueno. ¡Esta es la energía que llevamos dentro! ¡Un poder que mana borbotones! Ok. Disparo certero. Su ataque. ¡Piu! ¿Es de agua? Sí, es de agua. ¡Qué susto! Te ha dado tanta fantasía que digo, ya verás. ¡Ay, qué tonto! No me acordaba que solamente hacía lo de aumentar el ataque. Pero es un atacón, pero claro. ¡Claro, claro, claro, claro! Aumenta ataque y velocidad. Vale. Es un atacón, gracias. Claro, ese cascada no le va a hacer mucho porque es agua también. Vamos a seguir triturando y luego pasamos al chat, va. Siempre podría bajarle la defensa con triturar. O sea, hay una probabilidad de que le baje la defensa con triturar. Que si pasa, pues mira. Pues ahora ataques tú antes porque te ha subido la velocidad. ¡Y baja la defensa! Sí, 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 sí. Joder, macho, lo digo y pasa. Vale. Pues ahora yo voy a ir más rápida y lo voy a triturar otra vez. O si me dispara, tampoco me voy a morir. Así que estamos safe. Pregunta. ¿Qué? ¿Qué le gana el tipo agua? La roca. ¿Al tipo agua le gana la roca? No, perdón. Perdón, la planta. ¿Y uno más, por ejemplo? El eléctrico. ¿Por qué no usa el eléctrico? Por ejemplo. Porque no me he acordado. Sinceramente. No me he acordado. Vale. No me he acordado. Lo siento. Lo siento. He decidido la safe. Sí, sí. Play safe. Sí, sí. No la mejor. No me he acordado, no me he acordado. Me vais a perdonar. Ha salido bien, sí, pero... Aquí está para aprender. Si yo hubiera visto peligro, me hubiese ido también, ¿eh? Sí, sí. Y a lo mejor hubiese caído en lo del eléctrico. Peligro no había. Pero has estado pensando, dándole vuelta y digo, pero ¿por qué no lo hice al eléctrico? Pues porque no me acuerdo de que tengo aquí al guitarrista. ¿Qué le vamos a hacer? Pero te has pasado por encima. Lo que pasa es que a los que no utilizas, hace un montonazo que no saques alexia tampoco. Porque como no lo estás utilizando, pues como que te da cosa utilizarlo. ¿A que sí? No. ¿Como que lo evitas? No, no. Simplemente porque igual estoy más insegura. Claro, por eso. Al eléctrico no estoy acostumbrada a llevarlo. O sea, no... Que lo evitas, que lo evitas. Que no sé... Como no hace mucho que está, no me acuerdo de que está, literalmente. Cobertito mío. Haces dos gimnasios que está, ¿eh? Dos. Bueno. Y lo utilizaste muy bien, de hecho, la primera vez. Imagínese... Con la estrategia mágica. De lucha, sí. Cambiar con Snorlax. Snorlax es normal, ¿no? Sí. Snorlax es normal... Sí, pues lo cambiamos. Afarto. Pero doble patada siempre dices que es un rollo, ¿no? Es que a niveles altos doble patada no es muy bueno. Pero bueno, es lucha. Eso sí, también. Tiene una Yarador dependencia que como Yarador se muera, va a ser un problema. No. De estar con las cuerdas a cambiar las tornas, ha dicho, creo. Perdón. Snorlax, gordito y feliz. Snorlax. Lo que queremos es un montón. Sí. Uy, estoy viendo el 39 y el 35. Patador. No, no tanto. Patador. ¿Y cuando no sean tres? ¿O siempre son dos? No, siempre son tres. He dicho doble patada. Ya lo sé. No. El meme. Da igual. ¿Qué meme? Es de que le matas con la primera. Ah. Entonces solo le matas, solo le has dicho doble patada. Ya. No me va a matar, ¿verdad? Con un crítico no me mata, no me mata. No me mata. Pero claro, tampoco lo voy a matar yo. Sí. Da igual si. Tú sí lo matas. Ah, sí. Si se pone en amarilla del primer ataque es que lo has matado. Lo matas del segundo. Ah, no, es que sea muy... Arregla de general, ¿no? Sí. Y cómo es que no ha cogido su Fancy One para el último? No, porque es un relax y es la leche. Lo sabe hasta Paul. Lo sabe hasta Paul. Oh, hostia puta. Terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto. Eh... Madre mía. Y quito fuerza equina. A ver. Es mejor terremoto. Míralo. 95, 95, 100, 100. A tomar, por culo. Terremoto lo que empezó. Terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. 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 Si no tengo las ideas claras mis Pokémon no darán... no podrán dar lo mejor de sí. De sí mismos. Bueno, da igual. Eso bien. Has vuelto a perder paquete. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele. antes de que empezara nuestra aventura. Era como una estrella. Brillaba tanto y yo me sentía tan poca cosa. Ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda a mí por delante. Pero yo también estoy mejorando, eh. Aunque sea a un ritmo menor que el tuyo. Yo desde que tengo terremoto como que... Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto. Gracias por dejarme combatir contra ti. Voy a curar a tus Pokémon para agradecértelo. Ay. Recojo cable. Qué majo el Paul. Pero antes lo has insultado, eh. Ya, bueno. No voy a gastar pociones, que Paul. A ver, es que... La verdad es que... Estás conmigo. Sí, sí. No hacía falta ni de ninguna manera. Por fin lo veo todo claro. Ya sé lo que quiero. Combatir contra mi hermano. Ah, y es lo que lleva diciendo todo el rato. ¿Qué digo combatir? Más aún, quiero vencerle. Vencer al campeón imbatible es mi objetivo. Paul. Cinco gimnasios llevamos. Paul, vas un poquito tarde, eh. Yo creo que alguien se lo tendría que decir. Hombre. Yo creo que... Alguien le tendría que decir Paul, ¿no? Paul. No. Ya vas mal. Ya verás que en cuanto consiga la próxima medalla en Puebla-Uriga, nos volveremos a ver las caras. Si no sabes tener una Pokéball, ¿por qué él te da una Pokéball? Me la daré a por ti de cabeza. Eso yo creo que se podría malinterpretar. Esa es la evolución del Meowth, por cierto, que tienes tú. Es vikingo. Perserker. Primer Pokémon de ruta, eh. Es un... Selmet. Otro acero. No lo he dicho con mucha emoción. No me gusta mucho. Es bicho acero. Mira la respuesta. Mira la respuesta. De primera vez. ¿Qué tal como rito suyo? Le gustan los bichos a Esther. Sí, mucho bicho, eh. No te creas. Mucho bicho. No te creas. Es bicho puro. Bueno, lo devoluciona. Es una bicha. Sheelmet. Vale. Bicho. Bicho. Bueno, vamos a paralizarlos, supongo. La evolución también es bicho puro. No es... Espérate. Estoy yo borracho ahora mismo. Ah, claro, porque este es a Selgor. Claro. No, no, no. He mezclado. Es que esto se cambia, claro. No es Skabalier. ¿Cambia defensa? Claro, claro. Qué tonto. Ha sido... ¿Eh? ¿Cambia defensa? ¿Que sí? ¿Qué pasa? Y que... ¿Has leído lo que ha hecho? Sí, pero ¿qué implica? O sea, yo ahora le pego... No lo vas a matar. Y además, si lo matas, habría algún problema. No. Porque a todos, todos hemos dicho que nos da igual, ¿no? Claro, es que yo estaba pensando en Skabalier, pero no. Es que se cambian. Se mezclan. Entonces a Selgor. Es un bicho ninja, la golpe. Es que nadie nos puede dar más igual, ¿eh? La verdad que es un bicho más. De hecho, ninguno. Ni a Selgor ni a Skabalier me gustan, sinceramente. ¿A Selgor? ¿De Aselgas? De Aselgas. De Aselgas. Pero bueno, no ha dado guerra. Se atrapó. Emi, ¿quieres este? No, man. Seguimos. Para Bing, ¿no? Ruta 8. Capturita. ¿Quién está? Vale. Se viene Capturita, Capturón. Se viene Capturita, Capturón. Se viene Capturita, Capturita, Capturón. Se viene Capturita, Capturón. ¿Qué es esto? Las ruidas. Somos, de repente... Somos balleneros, llevamos arpones. Y como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. No, yo decía arqueólogos. ¿No? ¿Un poco? Un poquito vibes de... Un poquito, sí, sí. De Centeno. Primer Pokémon de ruta es un... Voltor. ¡No! La evolución de la cobra de la serpiente de la ruta tal. De la serpiente de la cobra de la turra. Pues parecía un Voltor, sí. Sí, parecía un Voltor. Y esto es veneno... Veneno a secas. ¡Zandaconda! Es tierra. Es tierra. Porque ojos verdes, veneno. Dije lo mismo de la prevolución. Sí, dijiste lo mismo, exacto. Es que la Esther del pasado está de acuerdo con la Esther del pasado. Sí, tú solo fijas los ojos y del color que lo tengan, pues ese será el tipo. Tierra. Vale. Entonces estamos estupendamente. ¿Pico Taladro se lo cargará? No creo. Vamos a estar 40 encima. Además, se llama Sandaconda. Sand... Es verdad. Ma-ena-conda-to. Ma-ena-conda-to. He hecho acabar. Ay, Dios. ¿Dónde está? ¿Qué sitio está encima? No, a mí no me va a hacer nada. Evidentemente. Bueno, pues le insistimos. And then I'm gonna... Ah. And then I'm gonna... Ah. Ok. ¿Otro? ¿O otra cosa mejor? Eso está bien. Eso está bien. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza de serpiente! ¿Y lo del globo ese del cuello? No, es su cola, que la tiene así atada en su cuello. ¿What? Es él mismo. Es que no entiendo el airbag ese que me lleva. ¿Ya podemos intentar detratarlo o...? No podremos. Probar. Pocas bols, eh. Yo creo que ya hay ultras, eh. ¡Oh, captura crítica! ¡Vamos! ¿Ah, sí? ¿Cuando ha hecho así? Sí, eso es captura crítica. Cuando hace... Es captura crítica. ¡Apá! Papá, 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 papá. ¿Este nombre para quién era? Era para... No ha habido más regalos de Sub, pero de verdad. ¿No me puedo tirar por aquí? No puedes tirarte por ningún sitio nunca. Eso ya va a empezar. Por aquí tampoco me puedo meter Por ahí se mete el falinx Y ahora entonces ¿Por aquí? Uy, esa va por ahí Ah, espérate que me falta más que una cosa ¡Ah, no! Creía que era una Pokémon Y en su cabeza Hay que bajar Uy, casi te ves a The Yankee Ha sido de cabeza contra falinx ¿Qué es esto? Los Pokémon nefartanos Qué graciosos, en verdad Son dos tetitas ¿Me quiero pegar aquí? Si quieres ir para la derecha, sí De momento no ¡Cagona! ¡Cagona no! ¡Voy a curarme! ¡Cagona! Nueva ruta Es la 8 otra vez, pero Segunda parte Vale Momento De nieve, ¿eh? De tipo nieve, claro De tipo hielo De tipo hielo Da igual, lo íbamos a atrapar Lo mismo da Queda lo mismo Una, dos, sí Que no he dicho tipo nieve He dicho que serán tipo nieve Claro Que serán del rollo nieve No Un objeto Primer Pokémon De la roca 8 Segunda parte Tema de nieve Tenía otro bicho Sí ¿Cómo lo sabéis, eh? Pues se puede salir, eh Ya, ya lo sé Es un Snizzle 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 Snizzle, pixel, pixel, pixel ¿Es acero? No ¿Qué es? Sin esto Yo Snizzle, pixel, 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 pixel Bueno 40, eh? Vale Esto sería típico de ojos rojos Fuego No, no, no Piedra amarilla en la frente Eléctrico Ah, ya está Eh, vale Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Hemos dicho siniestro ¿Qué más me has dicho? ¿Qué es? Hielo Hielo Hielo, claro, claro Creo que hasta eso habíamos llegado ya Lo de ahí Que no era nieve Que era hielo ¿Hace? No te voy a decir nada Vale Hasta luego Hasta luego, Snizzle ¿Os gustaba? Porque, bueno La tabla de tipo regularo Hielo era demasiado bueno Hielo era muy eficaz Yo lo sé Lo sé ¿Por qué lo has dicho? Pues porque era 40-40 Digo, lo matará bastante Pero se quedará justo para atraparlo Me he pasado Sí, sin duda, vamos Cuando este es tercera evolución Y ese primera Ah, eso no lo he tenido en cuenta Y encima Tiene unas defensas de mierda Tanto él como la de evolución suya Lo siento, chicos ¿Eh? Mira cómo le evitas al policía Sí, vamos a curarnos ¿Es Snizzle? Espera, espera Ah ¿Tú quieres que me maten a alguien? Huele a caca Porque si no No pasa nada Huele a caca Huele a caca Pueblo Uriga Es un tucán Pero si no tiene pico ¿Quieres que me...? No, no, no Es lo que tú quieras Es tu lo que ¿Tú quieres que me muera alguien hoy? Te has empeñado Bueno, ¿qué decías? De que caquita no sé qué Que no me atrevo a no sé cuántos Te has atrevido, bien No huele a caquita Seguimos Bueno, pues sí Pero bueno También noto lágrimas Pero eso sí ¿Lágrimas de qué? De que no haces otra cosa que llorar Solo lloras Que duérmese en el sofá otra vez No he dormido en el sofá nunca Sí, el anterior No No, no No, es que no Bueno, vamos a curar Ha hecho todas las dos rutas sin curar Muy bien Estabas tardando en decirme Que lo estoy haciendo bastante bien Pero si te lo he dicho todo el rato Cuando lo has hecho Cuando no lo has hecho No te lo he dicho Soy el profesor cocotero No, lo que hace es reírse de mí Eso también ¿Dos puntos? Reírse Eso también Es de roca En el escudo es de hielo En el escudo Ah ¿Hay diferentes gamemasters en uno y en otro? El que hiciste de lucha Sí En el escudo es de fantasma Ah Y este en vez de Tiene sentido porque si no ¿Para qué ibas a comprarte los dos, no? Ah, hace así Se coge un copito Sí, hace así No, si no para qué ibas a jugarte los dos Si no cambia algo Todos los juegos nunca cambian mucho Vale Pregunta ¿Gimnasio de roca? Yes Entonces ¿Agua? Tierra no, eh Sí Tierra sí Tierra, agua Lo tenemos hecho Pero de una manera Carrileamos con Emi ¿Os parece? Sí Y luego vemos La llarra dos dependencias Ya lo sabemos Ay, de verdad Tierra para la teca Toma el viento un rato ¿Y si te saco de la clase? Y lo ves Soy el profesor cocotero ¿Del salón ves cómo lo hago? En Latinoamérica El salón es la clase ¡Bum! Ya, pero me refiero Maldita sea, he perdido ¿Os parece bien? Maldita sea, he perdido Un día hacemos eso No estás En blanco ¿Por qué? Para ver si realmente Hace falta que no me ayudes Pues me pongo detrás Perdona, déjame estar Quiero verlo Ya va siendo hora De decidir la alineación Definitiva a mi equipo Pokémon Y ganar algún combate Que también estaría bien Hey, aspirante ¿Has venido a hacer frente A la misión de este gimnasio? Pues claro Si es así Pasa al vestuario A ponerte el uniforme Por favor La misión está Porque antes habéis dicho El gimnasio próximos de risas O algo así La verdad es que no me acuerdo De lo que se muestra ¡Ah! Ya me acuerdo Es un Además lo llama detecta hoyos Es un puto zaorí Pues adelante Es chiquito Despacito con buena letra Hola ¿Te has acostumbrado ya A caminar por este estadio? Elvira Pues sí Directo al Kokoro El muerto ¡Hasta luego! Hasta luego Madre mía Me ha quedado Arregliado Máximo Pobre No se merecía morir así Tampoco Bueno Es lo que Agua y agua Has luchado con confianza Como debe ser No dudes nunca De tu habilidad Muy bien Arregliado 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 Bueno no tenemos prisa ¿No? Bueno ¿Qué pasa? Las tapas Ah Que se revelan Muy bien La verdad es que sí Muy bien Bueno para el que no lo sepa Por si alguien no ha jugado este juego Me vibra el mando Demoreí la atención Bueno no pone Vibra el mando Bueno pone vibrará ¿Ah sí? Sí Bueno para el que no está un poco despistado Si se veía el camino Claramente Pues yo no lo veo Cari Pues yo que tendré autismo Pues sí Los Pokémon de tipo roca Son súper mega Ultra geniales ¿De verdad todos los veis? En plan no entiendo Yo los veo Pues pero no sé por qué Será de tu Veo cuadrados ¿Ves cuadrados? No entiendo No entiendo Veo los cuadraditos Donde está la trampa Yo veo el cuadrado En la arena Dibujo en la arena Pero es que no tendría sentido ¿No? Porque si no Vaya criticón Vaya criticón Pero esto ¿Por qué ha pasado? ¿Ostamente? ¿Qué tipo de árboles? Volador El agua Por el volador Ha pasado Uf Qué cerquita ha estado Todo Casi, casi Qué surcito, eh Qué miedo Pero no En cualquier caso Nunca esperé Que fuera un golpe tan grande Vale Tum, 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 tum Tum Vale Hay que tener cuidado Con llagados Y las rocas Pero porque roca Es fuerte a volador Claro Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos hecho Ha estado muy cerca Y es lo que te ha hecho crítico No ha ido como esperaba Pero has visto Que los pokémons de tiempo roca Son extraordinarios Tampoco ha ido como esperaba yo No Sí, vamos a ser sinceros todos Y por aquí vibran los dos sitios Porque yo veo aquí Pero aquí no la estoy viendo Ahora mismo Pregunto, eh ¿Veis? ¿Pero la ¿Cómo la ves? ¿Ves cómo la veo? Pero dime Dime por qué la ves Es increíble Lo veo ¿Pero por qué lo ves? Lo veo Tengo el poder Leandro Razón número uno Por la que Morris Es tan guay Está en forma Y va siempre a la última Pero Ahora me dices Cómo las ves Porque yo no entiendo Lo veo Te juro que me he cuadrado Cargón Y este siempre A ver Voy a decirlo Por Experiencia propia Morris no está En forma Es que ha dicho Que estaba en forma Y no estaba en forma Y ese cuadrado Está entre nosotros Como digo Está 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 Bueno Es que no No puedo explicarlo A la madre de Morris Mejor que al propio Morris En el escudo La de tipo hielo Es la madre Es una milf Es una milf Zik De hecho Sí que se parecería Un poco A la madre de Stifler Razón número dos Por la que Morris Es tan guay Tiene un pelazo Y lo lleva siempre Perfecto No puedo Vale ¿Qué es lo que ves exactamente? Un cuadrado ¿Dónde? Yo veo el cuadrado ¿Dónde? ¿Aquí? No Ahí no hay cuadrado Aquí yo creo que puedes ir perfectamente No Mira Eso Y aquí Aquí hay uno Lo he visto Lo he visto claro Pero no sé por qué Lo he visto claro Lo veo Lo veo Tengo el poder No sé por qué Ahora sí que ya no puedo ayudar Porque no sé por qué Agarro Ah Sin miedo Ah Hola ¿Me lo habías podido saltar? Sí ¿Crees que no te veo Aspirante? Bueno Pues estamos así Carla Sudobudo Sudobudo Que no es planta Que no es planta Sudobudo 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 ¿Solo en la roca? Sudobudo Sí Sudobudo Terremoto 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 ¿Se ha quedado un pecho O se ha tirado? Ha tardado mucho en salir Bloqueo No puede Vale Por si pensaba escapar ¿No? Vale Sudobudo Sudobudo Se lo mata con cualquier ataque Tiene un peso Ya ¿Con cualquiera? ¿Tienen precisión 102? Sí Sí Terremoto Terremoto Es cien cien Eso Recuerda Cien 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 Y está 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 Es verdad Te he encontrado a ti Pero no he encontrado el camino hacia la victoria Bien Y ya vemos Iba a decir Tienes minta Te vas a caer Es la última sorpresita Para terminar En este te has caído más Hay más Mira cuántas hay Voy con los dos pitorres así Por un rato No yo no Espléndido Sal a la cancha Aspirante Ok Yey Allá voy A por el gimnasio De tipo Rookie 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 Vamos 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 A ver si me da lío Uy va Ok ¿Por qué esas pintas? ¿Por qué me lleva esas pintas? Me llaman Morris En los combates Mi estilo de lucha Se basa en Digamos Luzir las fortalezas De mis Pokémon Es fijo Un poquito Ajá Te pido disculpas Por adelantado Por el mal rato Que vas a pasar Pongamos fin a eso De una Y es alemán también De un acento así como Sí un poquito raro Es de Mallorca ¿El alemán es Mallorca? Dinero Es el niño Es el niño del Colacao Del sur Pero Ha crecido Barbaracle 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 Parece Roca lucha Pero igual me estoy tirando un triple Lo cual estamos safe aquí Roca Roca Ok Ok Vale Barbaracle Joder Vale Me ha dado igual Toda la palafenella que has hecho Estupendo Sufriendo Todo el mundo Era agua roca ¿Era agua roca? Pues no tenía pinta de agua La verdad Parece de todo menos de agua Estas son esas cosas que se pegan en los barcos por debajo Ah ¿Conchitas esas? Sí, bueno Sí, sí, sí Guau, vaya sustito, tonto, Rony Nos hemos elevado todos Es don Jornel, ¿eh? Stone Jornel Stone Jornel Stone Jornel Es un periodista de roca ¿Quito? Es un periodista de roca ¿Por qué está así? Con esa pose El Morrie Es una diva, ella Vale, a ver Esto es Vamos a probar con otro O terremoto a saco Terremoto 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 A ver, no parece nada más aparte de roca Claro Como mucho parece tierra por las patitas Por las patitas Vamos a probar con cuerpo pesado Esto está basado en Stone Pero claro, cuerpo pesado No, porque esta roca igual pesa Va, terremoto 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 Wow, psicodelia Vale Muy bien Morrie full drogado Lo que está haciendo Nadie lo sabe Nadie lo sabe ¿Qué cojones hace? ¿Papó se llamaba este Pokémon? Stonejourner Stonejourner Ah, por eso he dicho Stone Age Stone Age Y esta región está basada en Inglaterra Ganar y Inglaterra Ok Shackle Shackle No인 puñetera idea La verdad No Vamos a Seguir A ver qué sale Ah, ya sé quién es Me voy ¿Me voy? No lo sé No me acuerdo ¿Es que es agua o me estoy fumando un porro ¿O es planta? No me acuerdo Parampampam 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 Ellos están bailando Ellos están bailando Claro, pero si me voy Ah, y este no es el último, eh Ojo Vale A ver, vamos a pensar Es roca seguro ¿Y qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Es que me quiere sonar agua, no sé por qué, eh Igual me estoy fumando un porro súper grande O planta O lo estoy confundiendo Si es agua, vale Pero no, ¿por qué? ¿Por qué chat? No, no, chat no hemos dicho... Sí, sí, chat, sí, es verdad, sí, sí, sí Vale, vamos a sacar a chat a ver qué pasa Vamos a sacar a chat Y si es planta no pasa nada Y si es agua tampoco pasa nada ¿Vale? ¿Pan pan 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 pan? ¿Valouxe? ¿Por alltas vale? ¿Vale? Pam, 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 pam Vale, pues igual en la planta O lo sé En barrocas Vale, estamos safe de todas formas Vamos a seguir dándole y luego vemos Velocidad hecha, vale Pero ataque no ¿Qué miras? Se unye ¿Qué mira el público? Se unye, ¿qué quiere? Vale La velocidad ha aumentado Estoy prisa No, aguantamos, aguantamos ¿Verdificad? ¿Y bajamos qué? Ataque especial Y yo soy ataque físico, me la suda Yo estoy en las gradas, Paula Vale A ver, me queda un ataque De un ataque no me va a matar En caso de que sea más rápido que por la velocidad Como le he subido puede que lo sea No lo vamos a jugar Vale Bicho roca Bicho Casi El bicho sí que me jodía la planta, eh Pero estoy fuerte No hace daño ese No es que esté fuerte tú, no hace daño él Es un support Vale Es que de verdad El equipo de este pavo Yo te digo yo que no se merece ser nada Con Toneo no, eh No, amigo Es tremendo Vale Vale Coalosal 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 Es piedra Y Será agua también ¿Qué será? ¿Qué será, será? Creo que sí que lo quiero cambiar A Farto Por si acaso Que está más fuerte, ¿no? De aguantar Creo Solamente tiene un ataque Este tiene dos Vamos a cambiar a Farto Y a ver qué pasa Venga Uy, lo vamos a ver grande Al Farto Si todo sabe bien Hombre, si todo sabe bien Todavía no he dicho Mi última palabra Mientras no me derroque Tu arroquen No hay esperanzas No hay esperanzas Ah, lo sabía Es la carretilla Gigante Es la última, sí La carretilla Es roca Fuego, será Porque es como carbón Estamos bien Estamos bien Estamos muy bien Veo un poco baile Yo también veo un poco baile Típico tú de estar bailando Y luego me jode con un ataque Podría ser ¿Podría ser? No Ojos, osos, osos, osos Gracias por el pedazo de Tier 1 Gigamaxizate Gigamaxizate Parabampam 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 Gigamaxizate Si se convierte el primero Es que me ataca el primero Yes Me cago en la madre Que me parió Te quiero mami Te he hecho de broma Es un volcán La tierra Aguanta el fuego Yo creo que sí No sé si es poco picado Ahora mismo no me acuerdo Pero vamos a aguantar Mira, tremendo caballo de Troya Trucu tru Ahí Me esperaba un poquito más de No sé Hago un tatuaje O algo de eso Eso sí, fuera gigamax Si es dinamax Solo se vuelve grande Gigamax y cambia Maxignición Mira Está tranquilo Pues ok Pues está chill El sol pega fuerte Vamos Bien Bravo, bravo, bravo Es por cuatro La tierra gana el fuego La tierra gana el fuego Vale, vale, vale No me acordaba No me acordaba Este caso Lo has hecho todo perfecto Vale Pero es que el equipo Que tiene Morris Es que es para Reventarle de un puñetazo Es más malo Pero malo con ganas Madre mía Qué malo es Es Percebe Correcto Eso, gracias Percebe Mira, eh Tranquilísimo el parto Bueno O sea, tú todo el gimnasio solo Menos uno ¿Te ha gustado mi teoría? ¿De qué? De que como tenía miedo De que a lo mejor fuese agua Porque no me acordaba Lo he quitado Has tenido suerte Sí ¿Has tenido suerte perfecto? Porque podías haber puesto a Llagados Y es que tiene una habilidad Que si le atacas con agua Se sube la velocidad Y no sé qué Ah, bueno Tan confiado Que estaba ahí Van a hacerme con la victoria Pero me he caído derrotado La verdad es que Fartor sí Lo ha hecho entero El suelo Ha sido un combate Espléndido Me has dejado de piedra No cabe duda No cabe duda De que te mereces La medalla roja Uy, ya no cabe nada Bien Medallita 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 Medallón Medallita Poco se está hablando Que ha hecho dos gimnasios Y no ha perdido ninguna vida En el día de hoy Bravo por eso Bravo por eso Vale Pues se acabó el gimnasio Dejamos el examen Para el próximo